Si por el río, si por la vela, si por el río, se fuera mi morirá. Si por el río, si por la vela, si por el río, se fuera mi morirá. Bienvenido a los baleadores, y a Cadegres venís y cantando, con vosotros yo quiero cantar, cantar mis amores, pues me enamoré. En una dehesa de las prematuras, en una casita blanquina y chibuca, haré mi palacio, mi pobre casina, no encuentro en la moja como una infantina. Me llena de gozo saber que la moja, me aguarda y me espera, contando las horas. Pensar que la tratan igual que a una reina, y ser en mis brazos el rey que la espera. Ay, mi morena, morena cámara, ay, mi morena, me gusta mirarla toda la vida. Ay, mi morena, toda la vida será mi morena. Ay, mi morena, morena clara, ay, mi morena, me gusta mirarla. Por los centinares de la miresa, los baleadores van a su faena. Por los centinares voy a mi caballo, a ver a la bomba que me ha enamorado. Será si Dios quiere, el alma y señora, de mis centinares y de mi persona, y de los pastores de la dulce gaita, que harán las delicias de la soberana. Ay, mi morena, morena clara, ay, mi morena, me gusta mirarla toda la vida. Mi compañera, mi compañera, toda la vida será mi morena. Ay, mi morena, morena clara, ay, mi morena, me gusta mirarla toda la vida. Será mi compañera, mi compañera, toda la vida será mi morena. Ay, mi morena, morena, me gusta mirarla toda la vida. Ay, mi amor,orcada, ay, mi querida. Ay, mi nokera, odia, ay, mi morIO.